Bueno, esto yo creo que le hacía falta a Maquena, sabiendo que Maquena está cursada por un canal que es el Ají, que en tiempos de mucha lluvia trajo muchos problemas y estas máquinas para eso te dan soluciones rápidas y para lo que es la zona rural es buenísimo porque se hacen alteos, se mejoran caminos, se sabe que hay mucha transibilidad de camiones y los caminos ya no resisten, entonces esto ayuda muchísimo. Y por el otro lado, contento porque veo que esta vez se han acordado un poco de Maquena, Maquena estaba un poco recluido, vos veías que iban los otros pueblos que construían asfalto y acá no se hacía nada, bueno, ahora se vio en Maquena cómo la gente disfruta de tener un acceso de asfalto al centro por el plan hábitat que se hizo. Yo creo que eso es lo bueno de todo esto. Sergio, bueno, esta maquinaria que acaba de ser entregada y esta firma del acta de compromiso operativamente para la parte rural es muy importante, ¿no? Porque por ahí puede ser alquilado, prestar el servicio especialmente donde ustedes trabajan. Sí, sí, si bien el convenio es con el consorcio perteneciente a Vicuña Maquena, va a poder prestar servicio a algunos consorcios que son limítrofes, como el de Solero, el de Carmencita, que con eso siempre se logran por ahí costos más accesibles que lo que te cobra una retro privada, teniendo una retro así a disposición. Exactamente, y más en tiempos de lluvia, ¿no? En tiempos complicados, ¿cuándo el campo necesita sacar la producción, por ejemplo? Sí, se sabe que estamos retrasados con el tema de los caminos rurales. Hay zonas que están muy complicadas por la gran transitibilidad que hay de camiones, la producción aumentó en estos últimos años en dos o tres veces de lo que se producía antes, bueno, y eso significa que tienen que ser camiones que transitan. Estamos con ese problema, todavía no se solucionó, y más en época cuando tenés época de mucha lluvia. Así que esto ayuda muchísimo.